¿Qué es lo que se ha hecho en el Consejo de Administración de Segovia XXI? El fiscal intuyo que lo que quiere es información acerca de los hechos de unas personas que hemos estado en el Consejo de Administración de Segovia XXI. Estamos en esa fase. A partir de ahí, yo espero y deseo que esto se archive sin más, porque creo, entiendo que no hay absolutamente nada, por lo menos no tengo conciencia de haber hecho nada de lo que se habla por ahí. Pero, en cualquier caso, entiendo también que el fiscal quiera aclarar y en eso estamos aquí, aclarar al fiscal absolutamente todo. ¿Entonces no están imputados? Imputados será el juez cuando nos pueda imputar después. Entonces, estamos dentro del proceso de dirigencia de la informativa, sí que nos llama por una cuestión procesal, de todas las garantías como imputados, pero no es la imputación que se conoce normalmente que es la imputación del juez, porque no ha pasado al juez todavía, ni sé si va a pasar. Yo espero que no, que con las aclaraciones que le hagamos al fiscal, pues tenga suficientes datos para él tomar la decisión que estuvo oportuno respecto a la denuncia que se presentó. Perfectamente, totalmente, totalmente. Yo creo que aquello, hasta la época que tuvimos nosotros, fue un éxito. Yo creo que, mire, que las previsiones en la memoria de la... cuando se creó la sociedad estaban en 5 millones o algo así. Quiero recordar que decía la memoria de beneficios, la Diputación ya en el 2006 recibió 8 millones que fueron invertidos en los municipios de la provincia, que ese era el fin por el que se había creado esta sociedad, y después le queda todavía el 71% de todo el patrimonio de Segovia 21. Con lo cual, siempre hemos creído que estamos haciendo una buena labor de cara a los ciudadanos de la provincia de Segovia, poniendo en valor una finca para que se pudieran dotar de servicios en los municipios como se dotaron con esos 8 millones de euros en el año 2006. En un primer momento, se hace un contrato, que yo no sé ni siquiera, para poner en valor urbanizando esta finca. Como aquella la cosa había, y se había conseguido dinero ya, con la preventa de todo el dinero que se ha sacado, que era la venta Segovia del Eresma del 42% de los 8 edificatorios, que se sacaron 43 millones de euros, quiero recordar, pues se decidió que en aquellos momentos, hay que contextualizarlo también en el tiempo, que en aquellos momentos lo mejor sería ir haciendo más cosas. En vez de vender parcelas en tierra, ya urbanizadas pero en tierra, pues venderlas construidas, vender viviendas, vender apartamentos o vender incluso suelo empresarial construido, o por lo menos con proyecto para sacar una pulvalía. Y entonces, con ese acuerdo, se decidió que era necesario también la participación y las gestiones de fomento territorial, por esa nueva visión de ampliación más. Después surgió también la terminación del campo de Gol, la Casa Club y algunas otras obras por ahí, y es lo que decidió que se fueran haciendo las prórrogas. Hubo informes jurídicos previamente, y además siempre, siempre, todos estos contratos han sido refrendados con auditorías externas, como cualquier sociedad anónima, pero también internas, con el interventor de la Diputación, la Comisión de Cuentas de la Diputación, el Pleno de la Diputación y, en último extremo, el Tribunal de Cuentas de Castilla y León, el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Con lo cual, siempre hemos tenido la sensación de que lo que hacíamos, mejor o peor, pero siempre dentro de la legalidad vigente.